...procesos de gestión para implementar la legislación ambiental en empresas de ingeniería civil en el sur de Veracruz, en la cual participamos un servidor, Felipe Mendoza González, Jesús Fausto Córdoba Escobedo, Alida Ramírez Jiménez y Juan Antonio Guzmán Ventura. Como introducción, pues el primer paso siempre es identificar qué actividades realizan las empresas para entonces poder determinar qué afectaciones pudieran hacer al medio ambiente. Sabemos que la rama de la ingeniería civil, que normalmente se enfoca mucho en la parte de la construcción, pues puede impactar al medio ambiente y muchas de estas veces es de forma negativa, modificando el entorno, modificando el suelo, etcétera. Entonces, anteriormente, dentro de la ingeniería civil solamente se consideraba para la realización de un proyecto la topografía, la geología, la hidrología, pero no se tomaba en cuenta pues nada en cuanto al medio ambiente ni a las condiciones sociales y demás. Esto ha ido cambiando poco a poco. Por ahí de los 70 ya empezó a tenerse una exigencia que entonces sí se tuviera una consideración al impacto que se hacía en medio ambiente por ahí por parte del Banco Mundial. Todo esto nos lleva entonces hoy día ya a cuestionarnos cuáles son esas aportaciones que se han hecho con la implementación de la legislación ambiental en las empresas que se dedican a la ingeniería civil y cuáles han sido esos errores o fallos que han tenido durante el desarrollo de la misma. Es importante conocer los aciertos y errores que han tenido estas empresas de ingeniería civil pues para poder identificar en dónde han tenido esas carencias en el proceso de la implementación de esta legislación ambiental. De esta manera entonces podríamos ya definir las políticas ambientales, sus objetivos e indicadores para poder alcanzar un éxito en el sistema de gestión. Como metodología pues primer paso fue buscar las empresas que estuvieran relacionadas a la ingeniería civil, las cuales tenían que estar certificadas con la norma ISO 14001, pero también que estuvieran ubicadas en la región de Coatzacoalcos, Minatitlán, esto es en el sur del estado de Veracruz, para así delimitar la investigación en un área determinada. También se elaboró un instrumento que nos va a servir para poder analizar las empresas, la cual consistió en una entrevista con una encuesta para que nos la pudieran responder las empresas. Esta encuesta fue mixta ya que nosotros utilizamos preguntas cerradas porque solamente queríamos respuestas muy específicas, pero también preguntas abiertas, sobre todo para conocer los aciertos y errores que han tenido y darles la libertad de que se expresaran cuáles habían sido los aciertos, cuáles habían sido los errores que habían tenido durante la implementación de la legislación ambiental. También se utilizaron respuestas en forma de escala, de las cuales se utilizó escalas numéricas, nominales, escala de Likert. Tuvimos la afortuna de que participaran nueva empresas relacionadas a la ingeniería civil. Más adelante vamos a ver, hay dos gráficos, tenemos en los anexos tablas diferentes que nos van a ayudar un poquito más a entender cómo se llevó a cabo la investigación. Tenemos ahí el listado de las nueve empresas, podemos ver que todas pertenecen al sector de la industria. Vemos que la empresa 1, 2, 3 pertenecen también, aparte del sector de la industria, son empresas medianas. La empresa 4 ya es pequeña. La empresa 5 ya es no nada más a la industria, sino también al comercio se dedica y es de tamaño mediano. La empresa 6, la empresa 7 son grandes, ya también pertenecen a la industria, pero también son empresas grandes. La 8 se dedica a la industria del servicio, también es una empresa grande. Y por último la empresa 9, pues es mediana y también pertenece a la industria. Los resultados, pues bueno, podemos ver que dos tercios de las empresas, o sea, 6 de 9, pertenecen a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. También otro dato importante así que puedo comentar en esta diapositiva es que las grandes empresas son las que tardaron menos años en lograr la certificación. Como moda les llevó 7 años, mientras que a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas les llevó en promedio 15.67 años. Entonces es un poco más del doble en tiempo que les llevó certificarse. Aquí podemos ver algo de los resultados que yo creo que se entenderá mejor en los anexos en las tablas. Estos dos gráficos son muy importantes porque pudimos corroborar que las respuestas que nos daban las empresas eran congruentes, eran consistentes, ya que por un lado preguntamos cuál era el nivel de cumplimiento de sus objetivos y utilizamos una escala de 1 que era deficiente o 5 que era la máxima y es eficiente el cumplimiento de los objetivos. Y ahí tenemos que la empresa 1, 2, 3, pues es un nivel 3, la empresa 4, un nivel 5 y así sucesivamente. Pero ¿qué encontramos en el siguiente gráfico? Porque cambió la pregunta y la pregunta fue el nivel de cumplimiento de las metas. Y ahí podemos observar que son congruentes. Esto es, las respuestas que nos dieron para el nivel de cumplimiento de los objetivos son las mismas que para el nivel de cumplimiento de las metas. Entonces quiere decir que sus respuestas son confiables y es correcto porque si cumplieron con el objetivo, entonces por ende cumplieron con las metas también. Los anexos tenemos algunas tablas en donde la primera tabla pertenece al giro de la empresa, que ya lo vimos, si era la industria, el comercio, el servicio. La segunda tabla también que ya la vimos en el listado, si pertenecían a la pequeña, mediana o grande empresa. En la tabla 3, los años transcurridos para poder certificarse, considerando, aquí es un punto muy importante, considerando que esta norma hizo 14 mil, se publicó en 1996. Por un lado tenemos la fecha en la que se creó la empresa, tenemos la fecha en la que lograron certificarse, pero también hay que considerar en qué año se publicó esta norma, que fue en 1996. Entonces tenemos que la empresa 1 tardó 17 años, la empresa 2, 16, la empresa 3, 6 años y así nos vamos hasta la empresa 9 que tardó 22 años en certificarse. La siguiente tabla también es muy importante porque pudimos determinar que efectivamente todas las empresas, las 9, elaboraron un diagnóstico ambiental y también elaboraron un plan de trabajo. En la siguiente tabla, pues cuántos intentos necesitaron para poderse certificar en la norma? Pues aquí encontramos que la empresa 1 y la empresa 2 necesitaron tres o más intentos para poder certificarse. La empresa 3, 2 y de la empresa 4 a la 9 solamente un intento necesitaron para poder certificarse. En la tabla número 6, ya aquí son los aciertos que pudimos encontrar que libremente las empresas nos escribieron en su consulta, en esta encuesta que se les elaboró y se les mandó por medios electrónicos. La empresa 1 encontró como un principal acierto en la implementación de la norma, pues sus medidas de control orientadas a los trabajadores y a los grados de peligrosidad. La empresa 2, la correcta implementación de las medidas de seguridad y higiene de acuerdo a lo establecido en la norma. La empresa 3, crear conciencia y responsabilidades en la empresa para el manejo de los residuos. La empresa 4, los objetivos ambientales, su política y auditorías internas. La empresa 5, la capacitación al personal es muy importante. La empresa 6, el compromiso no sólo fue de la dirección sino de todo el personal de la empresa. En la empresa 7, sus alcances. En la empresa 8, el buen cumplimiento de la norma por todos los trabajadores, ser tolerantes. Y finalmente la empresa 9, pues hace énfasis en darle prioridad al cambio de la cultura empresarial. En el anexo de la tabla 7, pues qué errores tuvieron estas empresas en la implementación. La empresa 1, en la compra de materiales de baja calidad y agotamiento de los recursos naturales. La empresa 2, la entrega de la documentación requerida. Ahí tuvieron un error. La empresa 3, en la falta de conocimiento en la parte legal que se utiliza en las comunidades. La empresa 4, solo se presentaron observaciones en los requisitos legales. La empresa 5, asumir que el sistema de gestión depende de un departamento que gestiona. Sin embargo, cada proceso debe de tomar conciencia de la participación y consulta del personal. La empresa 6, que no tomaron en cuenta los involucrados en los procedimientos. La empresa 7, en sus recursos. La empresa 8, en no planificar bien. La 9, en no tener la información suficiente que muestran en qué medida sus procedimientos estaban cumpliendo y tuvieron que empezar desde cero. Y entonces ellos también se les preguntó cuáles fueron sus propuestas de mejora. Desde la empresa 1, que en el mejoramiento de almacenes. La empresa 2, el uso de botes especiales para separar los residuos. La empresa 3, en la identificación de los aspectos ambientales que se encuentran en las oficinas. La empresa 4, ampliar los requisitos legales. La empresa 5, mejorar la forma de medir el desempeño del sistema. La empresa 6, reutilizar productos en lugar de generar disposición. La empresa 7, el control de sus documentos. La empresa 8, capacitación de su personal, que ya habíamos dicho que es sumamente importante. La empresa 9, la disminución de residuos, descargas y emisiones para optimizar los procesos. Y ya en la tabla 9, pues también medimos ese nivel de cumplimiento de esas propuestas de mejora. Igual, partiendo de deficiente 1 y máximo o eficiente 5. Y ahí podemos observar la empresa 1 con un nivel 3, la empresa 2 un nivel 4. Y bueno, así nos vamos hasta la empresa 9 con un nivel 4 de cumplimiento. Conclusiones. Aquí igual me quiero abocar a esta parte de las recomendaciones que podemos hacer nosotros a las empresas que van a tomar la iniciativa de certificarse en la legislación ambiental. Pues desde informarse correctamente de los requisitos que pide la normativa, tienen que realizar un diagnóstico de la empresa, hay que capacitar al personal, establecer y definir sus objetivos y políticas ambientales. Involucrar a todo el personal en todo el proceso de implementación de la norma. La interacción de los directivos con todos los departamentos también es muy importante para cambiar finalmente esa cultura empresarial. Y también tenemos otras recomendaciones para las pequeñas y medianas empresas que busquen certificarse, pues que sigan todos los procesos que utilizan las empresas grandes ya que ellas se certifican al primer intento. En cuanto a recomendaciones para empresas ya certificadas, pues que estén sometidas a auditorías internas para mejorar su operatividad y eficiencia en el desarrollo de esta misma norma, aplicar de manera eficiente los planes de mejora, elaborar esos planes de trabajo acorde a las propuestas de mejora, seguir involucrando a toda la directiva y a todo el personal, mantener o lo que es mejor todavía superar, mejorar esos niveles de cumplimiento de la norma, mantener o mejorar la cultura empresarial y crear una conciencia de responsabilidad ambiental.